Como mencionó el pastor, en la clase de Clóbulo Noel, hemos estado preparando a los niños, enseñándoles de héroes bíblicos, porque normalmente es lo que escuchan cuando alguien menciona héroe, se le viene a la mente como Superman, Batman, todas esas cosas, es lo que se le viene a la mente, se le enseñamos que es un héroe de verdad, y sobre todo nuestro héroe Jesucristo, que es un héroe en verdad, y pues yo creo que de lo que menciona la Biblia, es alguien que vive para Dios, alguien que sirve a Dios con corazón dispuesto, que se entrega en verdad, que consagra su vida a Dios, yo creo que es un héroe en verdad, a alguien que no le importa dar su vida a causa del nombre de Jesucristo, en los tiempos atrás, hubo muchos cristianos, murieron a causa del nombre de Jesucristo, fueron apedreados, fueron quemados algunos, otros se lo comían los leones, eso es un héroe, estaban defendiendo sus convicciones, y sobre todo nuestro héroe Jesucristo, Él es nuestro héroe, o a causa de lo que hizo con nosotros en la cruz del Calvario, porque quien más va a dar su vida con nosotros, así como lo hizo, sufriendo latigazos, cargando esa cruz pesada, el último se ha clavado en esa cruz, yo creo que Jesús es un héroe de verdad, y aquí tenemos grupos representantes, niñas representando a mujeres de la Biblia, mujeres de Dios, tenemos, a unas que escogimos, ellas van a decir el nombre, quiénes son. Ester, 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 Elizabeth, Ruth, Elizabeth, Ana, Ruth, Ana, Ruth, Ana, Elizabeth, Pablo, 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 Pablo ¿Qué? Cada una de ellas representa a alguien. Un son David, no es David. Creo que era... David fue un héroe que confió en Dios. Fue contra Goliat, confió en Dios. Fue valiente, fue parte valiente, confió en Dios para derrotar a Goliat. Y tenemos a Abel. Abel, dice la Biblia que ofreció lo mejor al rey. En el día de oferta. Tenemos a Abram, que obedeció a Dios en lo más difícil. Dios le mandó a Abram que sacrificara a su hijo. Era difícil para Abram, pero de todo modo lo hizo. Es algo difícil, así que... Abram por obedecer a Dios. Sadrach, Mensach y Abednego. Abel, prefirieron serles fieles a Dios. Se levantó una estatua de Nabucodonosor. Nabucodonosor quiso que todo su pueblo honrara a esa estatua. Sadrach, Mensach y Abednego se negaron. Fueron fieles a su Dios. Fueron luchados a forma de juego. Pero nada les pasó a causa de serles fieles a su Dios. Tenemos a Pablo. Pablo fue un gran héroe. La Biblia menciona que el primero comenzó, ¿verdad? Tenía el nombre de Saulo. Mataba a cristianos. Hacía todo eso y... Cristo, Dios lo llamó. Pablo siempre predicaba, cada día predicando la palabra de Dios. Tenemos aquí a... Ana. Ana fue Esther, no podía tener hijos, pero a base de su fe, oró a Dios previamente hasta que pudiera tener un hijo. Tenemos a Elizabeth y Esther, mostrando que estaba... Mostraron grandes fe en su Cristo también. Y al último, Ruth, que... Tenía un poquito corazón, está agradable delante de Dios. Estos son nomás algunos relatos de muchos en la Biblia. Pero... También hicimos un canto. Y... Lo vamos a... Lo vamos a cantar y... Espero que escuchen también. Gracias. 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 Gracias.